Bueno, muchas gracias. Nos aprestamos ya en estos días a finalizar unos trabajos que hemos iniciado con los servicios básicos previamente que se han realizado. Hoy estamos dando los últimos trabajos que serían de colocación de la base para en esta próxima semana ya colocar la carpeta asfáltica. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, creo que hasta el fin de semana de la próxima semana estaríamos colocando ya la carpeta asfáltica. Son trabajos que se han iniciado prácticamente desde cero. No hemos cambiado todas las tuberías, tanto de agua potable, de catrario sanitario y pluvial. En todo son 550 metros que hemos cambiado de los tres sistemas. O sea, no es que de un rato a otro se nos antojó poner asfalto y ya tenemos que ponerlo. Teníamos que hacer esos trabajos previos y trabajos previos que tenían que haberse hecho muchos años atrás pero a nosotros nos ha tocado iniciar desde cero. Y lo que queremos es hacer un trabajo bien hecho. Es lo que quiere esta administración, hacer trabajos bien hechos. Así nos demoremos un poquito, pero eso sí le estamos garantizando a la ciudadanía unos 15 o 20 años de un trabajo que lo pueden utilizar y puede estar al servicio de todas y todos los chuchipenses. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con la prefectura, en este caso con Vialzachín. Ellos nos han estado echando una mano desde allá haciendo los trabajos de monitoreo. En este caso, primero, de la calidad del suelo que tenemos. Segundo, nos ha estado ayudando a coordinar esos trabajos que nosotros tenemos aún. Como municipio no hemos tenido la experiencia, pero ellos ya han trabajado muchos años atrás. Entonces sí nos ha ayudado bastante. Han estado constantemente viniendo acá a fiscalizar y a ayudarnos a hacer estos trabajos. Estos son los últimos trabajos que se están dando. Y de ahí, nuestro compromiso es continuar con esta calle. Vamos hasta allá, hasta la Pedro Vicente Maldonado. Vamos a hacer ya los trabajos de cambio de tubería. Eso es importante decirle a la ciudadanía. Todo nos ha tocado cambiar y nos toca cambiar para allá. Tenemos los materiales comprados. Para algunos que están preocupados, ¿qué hacemos con tantos materiales que compramos? Que vengan, se den una vueltita por acá y vean dónde los estamos instalando. Vamos a instalar desde la venida del ejército hasta la Pedro Vicente Maldonado. Vamos a instalar las tres tuberías. Y de ahí haremos los trabajos para poder colocar la carpeta suave. Como le digo, la ciudadanía tenemos que responderle. Nosotros mensualmente cobramos un sueldo y tenemos que responderle a la ciudadanía con obras. Tenemos que entregar y lógicamente hemos de coordinar, en este caso, un convenio con la prefectura para hacer una entrega formal a toda esta ciudadanía que 20 años ha estado esperando que se haga estos trabajos. Y nosotros en menos de un año vamos a entregar a la ciudadanía de aquí, de la calle a las otras.